El capítulo comienza en el día del pavo, donde el calvo duerme tranquilamente, pero Bart lo incomoda jalándole el Gorgory, cagándose de risa el mismo, cuando de repente Lisa los llama para la noticia que March está a punto de dar a luz, sorprendiendo a los mismos con un huevo, quien Flander y su roca se acercan de inmediato para darle unos pequeños gusanos, sucediendo algo catastrófico que ha ocasionado el jefe Gorgory con las casas de pavo, armando caos las mismas, cual en los que quedan con vida, los mismos los agarran del pescuezo, sin compasión para meterlos en el pavo. Pero Homero, March y Lisa huyen desfavorecidamente, protegiendo a Lisa y alertándose más por el huevo de Maggie, y el calvo por rescatar el huevo es atrapado por el jefe Gorgory, llevándolos a todos en general en la primera aldea que les queda cerca, viendo como a sus antepasados son desmembrados para un buen caldo de pavo, quien el reverendo da las bendiciones respectivas para el sacrificio de cada uno de los pavos. Y al parecer a Milhouse el chocobola no le agrada la idea de lo que está pasando, ocasionando un fuego inmenso en toda la aldea, aprovechando Bart la oportunidad de salvar al calvo y a unos cuantos más, sin olvidarse de March, pero Lou el jefe Gorgory y Don Pelos van tras los mismos, quien el único sobreviviente es el jefe Gorgory, quien trata de atrapar al calvo a toda costa, dejando al mismo sin salida en un enorme orificio, pero el calvo le hace una maniobra muy sorprendente, dejando al jefe Gorgory caer por el vacío. Y cuando todos habían pensado que ya había terminado, se reúne la familia completa, pero para su mayor desgracia, el jefe Gorgory sale todo acabado, diciéndole a los mismos que se las pagarán, huyendo la familia a una cueva, quienes son defendidos por un enorme oso, devorándose el timba del jefe Gorgory, y por accidente, el huevo sale volando. Quien lisa se pone las pilas en atraparlo, y por tanta movedera, el huevo se revienta, apareciendo automáticamente Maggie Simpson, poniéndose feliz la familia por el nuevo miembro, finalizando el capítulo con los mismos presenciando cómo se comen a sus antepasados.